¡Suscríbete al canal! 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 Muchas, muchas gracias Por cierto, no sabes que hacer Necesito que te hagas una foto Comiéndote un croissant Tú o tu amiga Que se lo coma ella Bueno, no coméis las dos Os coméis lo que podáis Pero mándame un croissant Gracias y buen viaje a París Gracias Que guay, ¿no? Te llaman a tu casa y te dicen Me voy a París Amigos, hoy nos acompaña un actor que pertenece A una de las familias estrella Donde todos brillan con luz propia Y además con muchísimo respeto y prestigio Es un honor tener hoy a Carlos Bardem Vamos con él ¿Qué tal, Carlos? Bien, ¿qué es agua? Es agua, es agua Siempre es agua A no ser que el invitado lo pida Mira, fíjate, nadie pide nada que no sea agua Gracias por venir, ¿cómo estás? Gracias a ti y a vosotros por invitarme Que es un honor y aparte siempre disfruto de estar contigo Gracias, igualmente Hacía un tiempo que no nos veíamos Mucho Te veníamos siguiendo Pero tú estás igual Yo estoy igual, gracias Sí, sí Yo estoy un poco mejor, pero tú estás igual Hombre, Carlos Yo creo que nos has quedado bien Pero no pasa nada Lo vamos a resolver No, creo que estamos mejor con los años Vamos mejor, vamos ganando Nos vamos cuidando más Nos vamos cuidando más ¿No? Vamos saliendo menos Vamos saliendo menos, exacto Es un cóctel que funciona Es muy triste, pero es así Y yo creo que trabajamos más Eso ya nos mete en una zona muy curiosa ¿Tú trabajas más que antes? Bueno, yo tengo la suerte de... Hace poco salió la encuesta sociolaboral Sobre el trabajo de los actores de este país Y eran datos terribles Como que solo el 8% de los actores de este país pueden vivir de su trabajo Yo no me puedo quejar Yo tengo la suerte de poder vivir de mi trabajo Debo ser uno de estos afortunados Y sí, últimamente la verdad es que vengo enganchando un proyecto con otro Cosas muy interesantes, muy diversas Cosas fuera de España la mayoría Nadie es profeta en su tierra Pero bueno, no me quejo La verdad es que vengo de varias cosas muy bonitas Sí, bueno, vamos a ver, vamos a repasar alguna Has estado como medio año en Austin, en Texas Grabando la serie The Zone para la AMC Bueno, supongo que te has ido antes de que te eche Trump, ¿no? ¿O cómo ha sido eso? Bueno, he tenido... He vivido muy de cerca... Bueno, porque están ahí todavía con esta historia de este señor Y bueno, no hay más que ver lo que ha dicho nuestro amigo Robert De Niro Sí, sí, sí Me encanta ese señor ¿Cómo se ha puesto De Niro? Me encanta A ver, cuando encontramos un Robert De Niro aquí Que diga estas cosas de Rajoy Pero... Sí, sí, sí Yo he estado cinco meses en Austin, Texas Rodando una serie maravillosa para AMC Canal que, por cierto, tenéis dentro de la oferta de Movistar O sea, que la serie se podrá ver en España Y AMC, que es una cadena Que son los que produjeron Breaking Bad Mad Men Walking Dead O sea, y esta serie es la más cara que han producido nunca O sea, va a ser espectacular y maravillosa Increíble Una gran saga 250 años de historias de Estados Unidos A través de unas familias de Texas Y ha sido un proyecto maravilloso Acabamos de terminar la primera temporada Y ha sido en Austin Que, bueno, pues Austin es un sitio muy agradable Que recomiendo a todo el mundo Muy sorprendentemente O sea, no es lo que todo el mundo piensa de Texas Sí, mira, me gusta que me cuentes eso Que nos cuentes eso Porque yo no sabía ese detalle Que es como un oasis Dentro de... Sí, es una ciudad que es muy hipster Es muy cara Porque todos los hipsters de ambas costas Se están mudando a Austin Sí Rodeada de lagos, de ríos La gente muy deportista Todo el mundo corre Monta en bicicleta Kayak Paddleboard Todo Y tuvo hasta cenada una alcaldesa Que era lesbiana Así de entrada en Texas, dirías No, no, y en Estados Unidos Lo que es verdad es que, claro, nosotros rodábamos los exteriores de este western maravilloso Pues en ranchos de Texas Que estaban a hora y media de Austin Y a hora y media de Austin ya es Texas Ya es Texas Ya es Texas Ya se respira Ya hay otro colorcillo ahí Que ya dices Sí Pero bueno, la gente encantadora Yo la verdad que he tenido una experiencia personal y profesional maravillosa Y creo que va a ser Bueno, sé ya que es uno de los grandes, grandes estrenos de la televisión En Estados Unidos el año que viene Y la verdad es que es una serie de un apasionante Está basada en un libro increíble de mente bueno Que se llama The Zone también Sí Y ha sido un privilegio estar en ella Oye, que es curioso Muy buen trabajo Bueno Carlos además se mete en Assassin's Creed Con Fassbender Que eso va a ser también para disfrutarlo Muchos más Fassbender Sí Esa se estrena el 23 de diciembre Y por ahí andamos Bueno, salimos por ahí el Javier Gutiérrez Sí Que va a sorprender mucho Las pintas que saca Javier Gutiérrez de esa película Grandioso actor Grandioso actor Javi Javier Kerkerian Y yo como españoles estamos por ahí Ya Y bueno, pues es un monstruo de estos de película De esto que estábamos filmando en Malta Y en los Pinewoods, en los estudios estos de Londres Que se hacen Star Wars Y son unos montajes Mucho dinero Mucho dinero Y que luzca Y que Y entonces bueno, por ahí salimos nosotros La película es Yo he tenido He podido ya ver algunas imágenes Y es espectacular Y si eres seguidor del juego Te va a encantar Porque es muy fiel Es muy fiel Y es todo acción Y está Es una película increíblemente Divertida Oye, y cuando te preguntan Tú eres español Porque te deben preguntar ¿No? Como Estás en esos roles Casi transversales de latinidad ¿Tú sirves para todo? Yo sirvo para todo Yo mira Hace Justo antes de Bueno, sirvo para todo Bueno A ver O la cago en muchas cosas Antes de Estuve de rodar De irme a Texas Estuve rodando Mientras también Hacíamos aquí Hacía aquí la embajada Sí Estuve rodando una serie Que es un concepto nuevo Muy interesante Que es para una cosa Que he inventado Canal Plus Que se llama El Estudio Plus Y son series Premium O sea, series hechas Como películas Muy buena producción Pero para Smartphone y Iphone Si rodamos una en Colombia Que va sobre narcos submarinos Y tal y cual Narcos submarinos Narcos submarinos Oye, mira lo narco Como tira, eh Chicos Ya no saben qué hacer, eh Esto Oye, pero es que Sí, sí, sí Es que hay un mundo ahí De narcos submarinos Que es muy interesante Sí, sí, sí Se llama Blanca Es verdad Y ahí ya Y en Blanca En Blanca Que es esta serie Pues ahí ya Ya riza el rizo Porque ella hacía ya Al principio parece que soy colombiano Pero luego se descubre Que no soy colombiano Que soy español Pero luego también hablo en inglés Entonces ya era un cacao Era un cacao maravillado Al final Yo ya no sabía muy bien Pero al final Hay alguno que te dice Se interesa por España Oye, ¿cómo le cuentas a España A un tío en mitad de un rodaje Yo qué sé En Malta? Resumidamente, eh Vamos a ver Tienes dos horas Le dices, ¿no? Sí, no No, vamos a ver Dos cosas que son muy Yo, pues efectivamente En los últimos años Me he pasado más tiempo fuera que aquí Trabajando Y pues sí Te preguntan por España La gente España es un país que despierta De entrada cariño Sí Curiosamente Y pese a la gente Que nos gobierna Sí Es un país Que Y eso es algo Que debería hacernos reflexionar El principal embajador De España Siempre Lo que primero viene a la boca De la gente Cuando te habla de España En los extranjeros Es la cultura española Cultura Todo el mundo conoce a Picasso Todo el mundo habla de Lorca Todo el mundo Buñuel Velázquez El cine español Etcétera, etcétera O sea, sería bueno Que los que mandan Reflexionaran Que nada Hace tanto Por el nombre de un país En el extranjero Como su cultura Y deberían Pues sí Deberían 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 ser Un motivo de orgullo Que tu país Lo conozcan por la cultura Y no por la corrupción Ya Dicho esto Dicho esto Cuando ya te pones A hablar de España Pues es muy difícil Es muy difícil explicar Porque es muy surrealista Lo de este país Y porque Hay una cosa Que es cierta Sobre todo Con los anglosajones Que tiene que ver Pues con el tratado Maravilloso Que escribió Este filósofo Historiador Max Weber La ética protestante Del capitalismo Es cierto Que en países Como Estados Unidos O como en Gran Bretaña O en los países Del norte de Europa Protestantes La corrupción es mínima No existe Está muy penalizada Muy castigada Entonces a ellos Les resulta Muy incomprensible Que tengamos de presidente A un señor Que tiene Al partido imputado Y copadas Dos pisos De la audiencia nacional Con amigos suyos Entonces Es una cosa Que se quedan Como muy pasmados Ya Ya Bueno Pero Es el gobierno Dicho esto Yo siempre intento Pues es como Cuando tu país Es tu país Yo soy muy español Y amo España Y me duele España Y sobre todo Soy muy español Cuando estoy fuera Me siento todavía más español Y entonces Pues siempre Como presentar Lo más bonito De tu niño Niño cántale Niño báilale Pues yo hablo Intento acentuar Esas cosas preciosas Que tiene nuestro país Y sobre todo Hablar de la cultura española Que insisto Es un motivo de orgullo Eso me parece Muy interesante Ese ángulo Porque además Es verdad Cada vez que viajas Te das cuenta de eso Como la quieren Casi más que tú mismo Cosa que te enorgullece Oye Llevamos ya rato Y no te he preguntado O te he hecho la pregunta Que debo hacerte más importante Que es ¿Qué tal la familia? Pues la familia bien Gracias La familia La familia Maravillosamente bien Mamá Está ahí Cuidado Buenas noches Disculpan Llega el momento Para la información Sí Discúlpame Muy buenas noches ¿Qué tal? Aquí estamos Pero Antonio Sí Buenas noches Soy Ferreras Sí, ya, ya, claro ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás? Puedes llamarme periodismo Si quieres Sí, periodismo eres tú Periodismo, claro ¿Pastor? Sí, no, pastor ¿Te has hecho algo en el pelo? ¿Pastor, quizás? Es que ya te dije Antonio, te dije el otro día Que yo no soy pastor Soy Andreu Y además te dije Que no podías interrumpir el programa Claro, a tu voluntad, ¿sabes? Esto no es una tertulia He oído He oído que hablabais ahí detrás De la familia Bardem Sí Una familia Empezábamos, intentábamos Que merece, creo Un programa especial Hazme caso Tengo olfato para estas cosas La saga de los Bardem Una familia Importante Sí, claro Como los Puyol Sí Pero no en este Hombre, hombre Hombre, hombre Hombre, hombre Ya Como los Puyol Pero en honestos Ya, ya Como los Borbón Pero en rojos Bueno, en... Y en honestos Y en honestos Pero entonces A ver, te están metiendo En jardines Antonio No, vamos a ver una cosa Esto requiere Que cambie de pantalla Porque esto lo veo muy sobrio Voy a dar una palmada Aunque me cuesta acercar las manos Sí Natacha, por favor Ponme el... Ponme, por favor El rojómetro Pónmelo Ahí está Pero no estás contando Ahí está Ah, claro Que a ti te gusta todo esto El rojómetro Carlos Tiene un 99% de rojo Está bien Superado solo por Marte El planeta rojo Que tiene un 100 en este momento Ah, claro Sí, sí Quizá Sí Quizá podríamos estar hablando Que si pactan Bertinos Borne Donald Trump Y Los Santos Podrían llegar a un grupo mixto Quizá a la oposición Pero ahora que tenemos el rojómetro Me gustaría ver Sí El paquetómetro Pero Antonio Antonio es tan loco con esto Ahí está Míralo Sí, claro Bien Pero a ver, por favor Ah, es el negro del WhatsApp El negro del WhatsApp ¿Quién marca más paquete de ellos tres? ¿Habrá pactos en el paquetómetro? ¿Habrá terceras erecciones quizás? No, no No Pues mira Mira, mira Ya que estás hablando de periodismo Ya que tú eres periodismo Periodismo, ¿no? ¿Cómo dices tú? Periodismo Me gustaría preguntarle a Carlos ¿Cómo ve el periodismo? Porque está la cosa ¿Cómo te informas? ¿Cómo me desinformo? Bueno Cuando quieres informarte Cuando me quiero informar Intento Sobre todo periodismo Yo busco cosas Periodismo digital No, no Ahora me pongo serio Un momento Yo por mi edad Yo estudié en la facultad En la facultad de La autónoma de historia Sí Y para mí era un rito O ya ha sido un rito Como para muchos españoles de mi edad Comprar el país Sí Yo ya no compro el país ¿Te das cuenta, no? Él no compra el país Sí, no, sí lo he dicho Sí, sí Lo acaba de decir Sí No, no Él quizás es de tu mundo No, vamos a ver El periodismo El periodismo El periodismo Es un pilar fundamental Ferreras Tú eres un pilar fundamental El periodismo es tu madre Es un pilar fundamental No, no, no Sería tu madre Bueno Como periodista Pilar Bardem Es periodismo Y es mi madre Escucha a Carlos Escucha a Carlos Es un pilar fundamental De cualquier democracia sana Y de cualquier sistema político Sano Y basado en los derechos Y en las libertades Yo Hecho personalmente De menos Un mejor periodismo En este país Sí, pero casi que en todo el mundo ¿No, Carlos? Sí Hay una transformación No sé No estoy tan al tanto De la prensa En Tailandia Pero Yo digo de lo de aquí Y creo Creo que Que hace falta Una regeneración De Creo que en el mantenimiento De todo este Esta cosa Que se viene llamando Crisis Desde hace tanto tiempo Y que para muchos No es una crisis Es una estafa Ya Hay muchos Colaboradores necesarios Y están en la prensa De este país A este hombre Tienes que traer Tu arrojo vivo A este hombre ¿Me entiendes? Bien Mira, yo te voy a decir una cosa Yo veo a Carlos Bardem Cañero como siempre Pero No sé si un poquito más relajado Que no conformado El hecho de estar fuera También te oxigena un poco ¿No? ¿O cómo es eso? ¿Te pongo un tensiómetro? No, no, no El indignómetro El indignómetro ¿Te he visto más indignado En otras ocasiones? No, yo vivo En un estado De cabreo permanente Lo que pasa Que bueno Pues ya llega un momento Que tampoco Es que tampoco Yo echo de menos No sé Yo creo que Que se nos pasa muy rápido La indignación Se nos olvida ¿No? Se nos olvida Creo Y ahí entramos En el papel Sedativo Sedante De cierto tipo De desinformación O sea Cuando a ti te están contando Todos los días escándalos Todos los días Uno más grande Que el del día anterior Llega un momento Que eso tiene un efecto sedativo Llega un momento Que ya dices Bueno No puedo más Y te relajas Y dejas de pelear Por las cosas Que se deben pelear Y de querer cambiar Las cosas que se deben cambiar A mí me hace mucha gracia Que en un país Que durante 40 años No se pudo votar Haya gente que diga Que ir a elecciones Es caro Que es un desastre Ir a votar No sé Aquí hay que votar Y hay que votar Todas las veces que sea necesario Claro Con lo que a ti te gustan Los programas electorales Claro Y este señor aparte Tendrá que vivir de algo A ti te queda Te quitan Tendrá que vivir de algo A ti Te quitan las elecciones Antonio A mí me da algo No puedo No puedo Es como en este momento Que llevo un rato sin hablar Y me estoy poniendo muy nervioso Claro, claro Me piden paso Desde la mansión Bardense Cristina Pardo Adelante por favor Tenemos a Cristina ¿Cómo que mansión? No ha llegado todavía No Se está peinando ¿Cuál de las mansiones Barden? Porque nosotros Al decir de las gentes Atención Los Barden Tienen varias mansiones Tenemos varias mansiones Han entrado en un terreno farragoso Pero atención Vamos a ver si podemos conectar Con nuestra compañera Cristina Pardo O a lo mejor Se está peinando No lo sé Ya Te está lo viendo loco O sea Miréis ¿Por qué hago tantos gestos? ¿Por qué hago tantos gestos? No Yo tengo tantos gestos Porque mi profesor de periodismo Era mimo Ya Bueno, Carlos Ya has visto cómo estamos Estamos muy locos Claro Algo hay que hacer cada día ¿Me entiendes? La locura es salud Es salud Yo creo que tenemos ganas De verte en trabajos Aquí en España también A mí no me importaría Nada trabajar más cerca De mi casa Y de mi familia Y en mi acento Y en mi propio idioma Que bueno Pues actuar siempre es difícil Pues hacerlo en un idioma Que no es el tuyo Los idiomas son Artefactos culturales Cada cultura tiene un idioma Las emociones La intensidad Se ponen en sitios distintos Y eso complica mucho La labor de la actuación Así que trabajar aquí Yo me encantaría Espero tener proyectos aquí pronto Seguro que sí Oye, gracias por venir Y sobre todo Darle un beso muy grande a Pilar Sabemos que está delicada de salud Y todos los que la respetamos Que queremos Mi madre está mayor Pero está como un roble Y vive en una santa indignación Que la mantiene muy Tiene esa rabia de Pilar Bardem Tiene una mala leche impresionante Es que eso no se pierde nunca Eso no se pierde Que la mantiene lozana Eso es periodismo Bueno, venga Antonio ¿Da paso tú a publicidad? Venga, agradecemos a vosotros Me voy de manera así como disimulada Que puedo hacerlo O no, o directa No, no, directa Directa directamente Pues nada, al grano Volvemos en un tricks Aquí en Al Rojo Vivo Con André Obrafuente No, tú no vas a volver Información, risa, encuesta Variedades Periodistas de verdad Sí También Maruenda Aquí en unos segundos No se vayan Con Devil Knight Joaquín Reyes Un saludo Gracias por ver el video.